La entrada del salón de actos por todo esto de flujos de efectivo, así como el informe de gestión de la sociedad para que los accionistas en su caso lo vayan. Declaro válidamente constituida en primera convocatoria la Junta General Ordinaria de Accionistas de Valencia Club de Fútbol. Al existir presentes o representados un total de 1.387 accionistas titulares de 2.900.989.525 acciones, todas ellas con derecho a voto, lo que es el que es el que representa el 83,07% del capital social.